Jajaja, Julieta, es verdad. Pues yo es que aquí no juego casi nunca, entonces... Es que... es que de verdad... Vale. ¿Ya estás dentro, Capi? ¿Capi? ¿Dónde? Tú, tío. Sí, pero ¿pa' qué...? Estoy en mi búnker. Ah, me han puesto aquí un castle y una barricada. Estoy mirando a ver si me dice 4 porque me huele a C4. Tira para atrás esto. Deja un dron agrado. Me dice el 4. ¿Hay mofi o...? ¡Otro más, otro más, otro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Conmigo, conmigo! ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! Está la esquina adentro. Sale otro de punto. Cuidado a tu derecho. Ay, puta. Por la barista. Oye, barista se lió. Había un puto dron. Me cago en Dios. Eso sí que me ha dado rabiote. Qué asco. Cayete abajo. Me mata otro, tío. Joder. Y hace el cayete aquí abajo, bro. Esto es platino. Esto es platino. Me voy a cagar en Dios. La Maru intentando atravesar un castle con el calcio. Yo tengo un cayete aquí abajo, tío. No, no entiendo nada. No puedo. Es que no puedo. El elo está regalado en este juego. Está regalado. Tío, el elo está regalado. Joder. ¿Por qué estoy yo compartiendo el lobby con una persona tan descerebrada como esta? Mira, toda la flash y se me cena. En fin. Mira, paso. Es que está perdida, está perdida, está perdida. O sea, da igual lo que hagamos. Vale, calificado, ¿no? No, no. No, no. El sedax ya no está en nuestras manos. Bueno, el de baño ahí no es así. ¿Está bien? Ah, el Valky. O sea, que... Te miro yo ese drone, si quieres. El desactivador está asegurado. El desactivador está asegurado. El desactivador está asegurado. No hay cap. Solo queda un atacante vivo. Me ha puseado uno. Esa la Valkyrie arriba, eh. Hostia. Me están replegando. Estoy sin drone ni nada, tío. Mira, en baño no hay nadie. Ya, pero ahí sí. Ese pago es tonto. Tira el defu por si acá. Joder. El sedax está en nuestras manos. Buena webbería que está. Cerca de baño, le oigo. Cerca de baño. Pero no en baño, eh. Qué buena, Candy. Mira, yo he visto a la Maru media hora mirando un castle con el gancho diciendo... ¿Por qué no puedo entrar por aquí? Esa persona... O sea, yo soy platino 1. Esa persona está en el mismo elo que nosotros. Yo platino 2 alto. ¿Hola? ¿Qué va mal en el matchmaking? Como una persona que juega a Mario y no sabe que no puede atravesar cases. Literal, estoy a 2 de platino 1. Yo qué sé, que no sepa... Es que no puede saber. ¿Que la Dokaibi y la Iku pueden hacer combo? Pues, ok. Es una cosa así muy esporádica. ¿Tocase y una Maru? Joder. Es que son carne de rush, ya te digo, esta peña, eh. No, 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 no. ¡Sin munición! Porque un gaite está jugando fuera de punto. Y muere. ¡Bomba localizada! ¡Lego! ¡Lego! ¡Va aquí muerta! ¡Cien punta! Aguanta, aguanta, yo no estoy, si lo mato, lo mato, muerto, creo que baño astro, susto coño, no es dash, madre mía como me he colado, es que lo sabía tío, lo sabía que no iba a haber ni cristo en un punto, pero cuantos drones hay aquí, cristo rey, 3 drones, una esquina, y otro más ahí que acaban de romper Se mete con un blitz, se me mete con un blitz, necesito ayuda, dos, que el blitz me revienta vale, se ha hecho para atrás, hay otro más, te va, te va, necesito ayuda, muerto, está muerto, se ha agobiado el blitz se le sale la lengua al guiri, que no lo voy a matar, si no lo va a curar, está muerto, no hace falta quitarse el escudo para matarlo y meterse ahí, intenta... Todo bien, Batman, los que estén en punto, por favor, mirad cámaras Oye lo que le he fallado a la AS Eso es respetable, mi amigo es muy calzón, yo siendo de play puedo jugar con mi amigo en PC, no, hasta el final de... no, de momento no Los atacantes han localizado una bomba Una aquí en escalera, chavales Con la escalera Otro, me sube blitz, chavales Me suben dos, dos dentro ya Tengo el blitz conmigo Ahora, no lo veo No lo veo Astro, astro, astro Estoy muerto No te pusea Es que no tengo putas balas Olla, ¿y el son de sugerso? que pesados con el blitz tío pero si disparo al aire conmigo aquí muerto me quedas en otra vez había blitz se bajó para abajo del todo muerto al as empieza a verse los ángulos as para el ranking más raro ya te digo tío yo yo cargando tío eso sí raro nosotros cuando villa eso sí que es raro mí me dijeron i e y y y ¡Suscríbete!